Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Chessica Gaviria. Les quiero pedir perdón por no haberles puesto más videos en todo este tiempo. En el video anterior les expliqué la razón por la que no estaba poniendo videos, pero ahora sí regresamos de nuevo. Y aquí les voy a enseñar cómo organizar las Barbies o muñequitas de tus niñas o niños. Y estas torres que vieron aquí en el video yo ya las hice con mi papá hace... creo que era el año pasado, hace dos años, no me acuerdo bien. Acá les voy a dejar el link de cómo hacer estas torres. Y aquí ahora estoy como agregando algo, unas maderas para poderlas parar a las Barbies. Las niñas las tenían ahí en esa canasta, todas tiradas y a veces cuando necesitaban una, la que estaba al fondo, obviamente, tenían que sacar todo y me dejaban ahí tirado. Entonces decidí hacerles esta como tipo cajoncito para que ellas la vayan parando y puedan ver qué Barbie es la que tiene y cuál es la que quieren jugar. Todos los materiales yo ya los tenía, son sobrantes de proyectos anteriores y no gasté absolutamente nada para hacer este proyecto. Por eso les digo todo cuando hacen sus proyectos, no voten nada porque les puede servir en un futuro. Las medidas es dependiendo de donde tú las quieras poner, es todo a tu gusto. Yo usé de alto, las puse como por las caderas de las Barbies para que ese sea su soporte y si se caen pues no se van a caer el piso, solo se van a virar un poco y ahí van a quedar paradas. Acá lo que estoy haciendo es tomar medidas para hacer las separaciones, para formar tipos cuadritos y ponerlas en cada cuadrito una Barbie o dos Barbies máximo. Mis hijas tienen como 40 Barbies y ninguna es repetida, bueno, algunas, porque es una de la niña de Kay y otra de Jailene que han querido comprar de las mismas. Y entonces vamos a sacar cuadritos y vamos a irlos pegando. Este no es papel, es como tipo espuma, un foam, es bien suavecito y brilloso. Yo usé un proyecto anterior, acá les voy a dejar en que lo usé y me sobraron y entonces para yo no pintar la madera decidí solo colocar eso. Esas las conseguí en Hobby Lobby, estaban al 50% de descuento. Aquí con las muñecas viendo cómo vamos a colocar, yo decidí solo ponerle en los tres espacios de abajo de la torre los cajoncitos que hicimos. Hice uno bien delgadito para las muñecas más pequeñas y el resto que son altos para las Barbies. Así es como decidimos en dejar, me falta poner otro en la otra torre. Y te invito a que te suscribas, prendas la campanita para que seas el primero en ver todos los videos y no olvides darme un dedito arriba. ¡Feliz! ¿Y quién entró ahí? ¡Feliz! ¡Sí, entró! ¿Cuántos? Muchos, pero no entro mucho. No, pero entro mucho. Dime si. No, ahí no se ve nada. Todo citado. ¿No lo sacaste ahí? ¡Una la caja! ¡Una la caja! Como ellos quieren Aquí me tocó ser la peluquera de las Barbies Peinalas porque no me dejaba poner las brujas Que mami no hagas un cacho Mami está bruja Mami mira tiene el pelo en la cara No mami Entonces me tocó peinalas Ahí un muñito ahí Ya dijo que estaban muy lindas Acá ya esta noche Yo ya tenía la garganta Que no aguantaba más Si yo hablaba era un ardor horrible Yo prefería no hablar Y solo en señas Por eso no hablé mucho con la niña Porque no aguantaba ese dolor Y ya al siguiente día Ya no amanecí bien Quedé en cama Estaba feo Me contagió Jay No sé si vino enfermita de la escuela Y yo no sé qué pasó O alergias Porque estaba mucho polen Entonces no Fatal, fatal El mes de mayo La que tenga hijos O el que tenga hijos Me va a comprender muy bien Porque no es que se enferma uno Va en cadena Hasta que todos los de la familia Se tienen que enfermar Bueno Así quedó Las niñas Están como siempre Muy contentas Con todo lo que les hago Para organizar sus juguetes Ahí están todos sus juguetitos Que le han regalado Los cuidan Juegan con ellas Las Barbies Que les encantan Que piden y piden más Y más Barbies Trato de decirles Que ya no más Porque tienen muchas Pero no Mami no tengo esta Mami me falta esta Entonces Ahí vamos Espero les haya gustado Les agradezco Que nos estén viendo Se cuidan Y nos vemos la próxima Bye bye